Música 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 Me mira fresca en la hermina Centucho la zanahura Es una llamada en el edificio Que va jugando y se quema Música Un anticuerpo luminoso Música Cimiento de lo que vendrá Es una llama a nuestro edificio Que está colgada en su verdad Sirve de fuerza para el suelo Lleva tu corazón Junto a mi corazón Lleva tu corazón Junto a mi corazón Dominando mientras quiero Si casi se uniró Con una mata en el chalo Y otra mata en el cajón Va apuntando, rígató Y sin nada en el go Porque no tuvo nada Porque todo lo perdió Como moja espera que se pudra su pelón Y como moja espera que se pudra su pelón Y como moja espera que se pudra su pelón Y como moja espera que se pudra su pelón Es un follaje de amor viejo Va carrujando más y más Sirve de fuerza para el suelo Y el cielo Siguiendo de lo que vendrá Como la palma de una mano Arriba la mano Dispuesta a dar y a recibir Precario y simple como un palo Tan necesario como el Pa, 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 pa Que tanto falta hoy Que tanto falta hoy Como mi corazón Como mi corazón No, 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 no No, no, no No, no, no Ahí va mi corazón Ahí va mi corazón Corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!